Siento que al volver Todo va a estar bien, no querías creer Mira lo que es el final de los tiempos Tú, estás tú Estás tú, mi mayor virtud Y ahora sí yo te hice creer Y te observaré el lugar que con tiempo gané Y es que estás aquí, puesto ahí sin saber Si lo podrán sostener Siento que al volver Todo va a estar bien, no querías creer Mira lo que es el final de los tiempos Y ahora sí yo te hice creer Y conservaré el lugar que con tiempo gané Y es que estás aquí, justo ahí sin saber Si lo podrán sostener Y ahora sí yo te hice creer Y conservaré el lugar que con tiempo gané Y es que estás aquí, justo ahí sin saber Si lo podrán sostener ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, yo te hice creer, y conservar el lugar, y con tiempo gané, disquistás a ti, y tú a ir sin saber si lo puedo sostener. Y ahora sí, yo te hice creer, y conservar el lugar, y con tiempo gané, disquistás a ti, y tú a ir sin saber si lo puedo sostener. ¡Suscríbete al canal!